Estamos con Miguel Zabaleta, un gusto Miguel, gracias por recibirnos. El sábado 14 de noviembre a las 21.30, Extraño Ser Live Streaming Tour, es un compendio de canciones en vivo en formato de streaming de distintas etapas de discografía. Las entradas se consiguen por passline.com a 440 pesos argentinos, algo realmente bastante accesible. Eran dos horas de música, la banda, ¿quiénes la integran? Bueno, tengo una banda absolutamente sensacional, que luego de este show se me van dos integrantes, bueno, Fresa Robich, fundamental, baterista, que también es uno de los que se va, Sturi en guitarra, divino, también se me va, y queda el bajista Rafita León, y tengo un coro con dos chicas maravillosas, una de ellas gran cantante, Barri Cantilo, la otra también una gran corista, más que nada porque no es solista, que se llama Noe Weisslass, y ahí está. Bien. Ah, y también viene como invitado Goyo, el cantante de los bandas, los chinos. Bien, Luis Cardoso. Y Luis Cardoso, qué bestia, qué memoria de Tarau. Luis Cardoso. Y alguien más me dijeron. No. Que yo recuerdo... Ah, sí, Florencia. Lo que pasa es que para mí Florencia es como de la banda, porque era la guitarrista anterior. Florencia, qué apellido. Florencia Silva. Bien, perfecto. Sensacional. No, 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 es una banda, es divina, lástima que bueno, se me van dos personajes, pero entran dos más. Bueno, pero quedará registrado este presente de la banda, y el futuro, quién sabe. Del futuro nadie sabe. Bien. Muy bien. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias.